¿Qué pasa gentucilla? Pues aquí estamos otra vez. He hecho un par de cositas en el mapa, básicamente se ha explorado un poquito y simplemente he destrozado un par de torrecitas de estas de fuego para bajar la reputación y las amenazas y poco más. Y ahora siguiendo con la historia principal hay que ir al Dead Barrens Pass básicamente y aquí estoy ahora, así que vamos a ver qué pasa. Vale, tenemos que intentar matar a los francotiradores. Se le había dos creo. Sí. Vale. Vamos a acercarnos otra vez a ver qué pasa. Vale, estoy por aquí. Aquí no hay nada. Vamos a ver qué me encuentro por aquí. ¿Saben que estoy aquí? Por lo menos lo que parece. Oh no, ahí hay uno grande. Oh, ahí madre mía. No me gusta cómo va a ir eso. Ah, no puedo llevar más balas. Vale. Esquivarlo. Bueno, ahí, eso de esquivar no va a ser muy bien ahora. Ah, se ha esquivado. Venga, vamos. 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 Oh, 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 oh. Oh, otra vez. Qué mal. No, estoy escondido. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ya. Muy mal, Kevin. Debería quedarme matando al grande primero. Vamos a ver si nos sale ahora. Vamos a ver Que cargue esto Vamos a ponerlo ahora A ver si nada es lo que me sale Venga, ven, ven Ahí está Oh, 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 oh Cuidado Coño Ahí, vamos Perfecto Así me gusta Voy a cogerle aquí el loot Y ahora A explorar, supongo, ¿no? Vamos a encontrar A ver que nos encontramos Vale Un poco de esto Mmm, cuerpitos muertos Genial Aquí Vamos a poner un poco de agua Y a llenarla Un poco Perfecto ¿Qué más hay por aquí? Recuerdo Aquí no parece que haya nada Vale, hay que subir arriba Ahí estamos Cogemos la navajita Ah, hay que subir Me queda enganchado Ahora Tres de cinco Ahí hay otro Mira cómo llegar allí Ah, desde arriba, vale Ok 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 Oh, ahí está No, ahí está Mmm, pues vale. Vale. Un poco de comida. El perrito otra vez. Mmm, muy buena, muy buena. No, por aquí no, por favor. Ahí está. Ahí. Tengo que mirar dónde estaba el otro cuarto. Vale, munición sí que puedo usar ahora. Ah, no, sí que muy llena. Vale. Pero, ¿por dónde llegaba el otro? No, por aquí no. Sí, ver, se ve. Ahí está el esto. Pero, ¿cómo se llega? No puedo saltar desde aquí. Tiene que haber una puerta allí. Tiene una de estas habitaciones de aquí. No. En la siguiente. No quiero más gastar la bala, tampoco. A ver si desde la entrada se puede. Es allí. Pero, ¿cómo voy allí? Ah, vale. Vale, tenemos que subir arriba del todo otra vez. Vale. Y para abajo. Y ahora, por aquí. Y aquí debería estar en algún lado. ¿Cómo? ¿No están aquí? Ah, ahí abajo. Vale. Ahora sí. 100%. Así me gusta. Muy bien. Ay, me he hecho daño. Pobrecito. Yo sigo diciendo que este tío se parece demasiado al de 300. Incluso con un brazo gordo y un brazo fino. Nuestras posibilidades de sobrevivir se crean de 10 veces. Y luego el harpoon. No. Pues nada. Pues nada. Otra misión completada. Creo que por este vídeo lo voy a dejar aquí. y nos vemos en el siguiente gente hasta luego